Chico Pancodero, 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 María Mungu, Pancodero Chico Pancodero, 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 María Mungu, Pancodero Peñambambachu, Montalu, Pancoloma, Morita, Lu Esa muy amorita, Lu, que habitaré de Pachatu Chico Pancodero, 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 María Mungu, Pancodero Chico Pancodero, 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 María Mungu, Pancodero Dime, papá, mamán, toho, coheganda, Pancanato Chico Pancodero, Pancodero, Pancoloma, Morita, Lu Pancalamo Yo con corero, yo con corero, yo con corero Yo con corero, yo con corero, yo con corero Yo con corero, yo con corero, yo con corero Che marioña machaya, cabillo lixo mas aña Tu que butuca mantima, canocha que te tunduña Yo con corero, yo con corero, yo con corero Marilame de mi, yo con corero Yo con corero, yo con corero, yo con corero Marilame de mi, yo con corero Ando de ari, si lancha, re eba, manujarra Puto barra, se tira, dano capo, domaramba Yo con corero, yo con corero Marilame de mi, yo con corero Yo con corero, yo con corero Marilame de mi, yo con corero Yo caí para chubuya, la vea que la risa Pa' el padre es tu cuña, ya ya tu no caís Yo con todo el mundo, yo con todo el mundo María mi venido de la vida, yo con todo el mundo Yo con todo el mundo, yo con todo el mundo María mi venido de la vida, yo con todo el mundo Kute butuca malai, pudongesi atumani Anelawi nukowani, tecutúes y sarai Yo con todo el mundo, María mi venido de la vida, yo con todo el mundo Yo con todo el mundo, yo con todo el mundo María mi venido de la vida, yo con todo el mundo Obesucú, obéaú, lupo de yo, anantáú Me pasan de merinapú, canto ayerabú Yo con corero, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Yo con corero, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Parecú, yaí, palú, chico, lupo de yo Ué, matá, tú, manáú, maendo, hendo, ayerabú Yo con corero, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Yo con corero, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Me pasan de merinapú, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Yo con corero, o de la vida, con corero Yo con corero, o de la vida, con corero O de la vida, con corero Yo con corero, o de la vida, con corero Yo con corero, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero Mariam de mi, o de la vida, con corero